Que negro fue mi pasado Sin importar mi sufrir Siempre viví fracasada Hasta el día que te vi Tú levantaste mi frente Me volviste enamorada Me trajiste buena suerte Derrotando mi pena Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes entregada de por vida ¿Qué más le pido a la vida? ¿Qué más teniéndote a ti? Si soy tan feliz contigo Eres todo para mí Un amor sin invitados Siempre confiamos los dos No hicieron falta testigos Así somos tú y yo Me hiciste revivir de la nada Ay, de mí cuando no te conocía Hoy veo cuánto te necesitaba Hoy veo cuánto te necesitaba Eres todo en mi vida Yo quiero ser tu amor hasta la muerte Que si tu corazón no lo derriba Ay, me tienes entregada de por vida Yo quiero ser tu amor Y yo quiero ser tu amor Te digo yo Yo quiero ser tu amor